Con el fin de mejorar la capacidad de atención frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Hospital Regional de la Perla del Fonce no solo ha adquirido equipos como bombas de infusión, monitores de signos vitales y ventiladores que permitan el control de los síntomas en los pacientes y la creación de la unidad de cuidados intensivos gracias a la gobernación del Departamento de Santander y la Secretaría de Salud. De igual manera, gestionan la contratación de al menos 50 a 60 profesionales del área de la salud. Las unidades de cuidados intensivos tienen varios requerimientos, uno es lo de los equipos, que es lo que estamos haciendo entrega en el día de hoy, y el tema de personal, que es un tema importante que operarán todos estos servicios, estas unidades, ya disponemos de algunos de ellos y en el transcurso de los próximos días o la siguiente semana terminaremos de hacer la contratación del personal especializado para poner en operación estas unidades.